Me quiero acercar a ti No hagas más largo el sufrir que me causa tus desaires Siempre como un perro tras de ti Si no quiero vivir no seas mala por favor Por las calles caminando voy Sin rumbo y sin dirección Siempre en ti pensando voy Como un perro tras de ti estoy Como un perro tras de ti estoy Me quiero acercar a ti Dame una oportunidad Solo quiero conquistarte Déjame llegar a ti No hagas más largo el sufrir que me causan tus desaires Siempre como un perro tras de ti Así no quiero vivir no seas mala por favor Por las calles caminando voy Sin rumbo y sin dirección Siempre en ti pensando voy Como un perro tras de ti estoy Como un perro tras de ti estoy Como un perro tras de ti estoy Siempre en ti pensando voy Como un perro tras de ti estoy 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 Como un perro tras de ti estoy